Habitantes del barrio San José de Uramita recibieron la visita de la Gobernación de Antioquia para evaluar las casas de la barriada. Una satisfacción a medias tienen los habitantes del barrio San José en Uramita por la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien ordenó a la Alcaldía y a la Gobernación reubicar a aquellas familias que habitan casas que estén en riesgo inminente de colapso. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual conoció de esta acción popular como solución a la medida cautelar, concedió la reubicación en el siguiente entendido, y es que la Alcaldía Municipal de Uramita en compañía de la Gobernación de Antioquia deben de realizar una visita a cada una de las viviendas del barrio San José, y si encuentran que estas viviendas se encuentran en peligro de colapso, deberán reubicarlas de manera inmediata. Blanca Martínez, residente del barrio, comenta que todo comenzó con la llegada de la empresa SP Ingenieros a trabajar en el proyecto Mar 2. Esta mujer le pide a la Gobernación de Antioquia que se apersone de la situación, pues no son solo las casas las que están en riesgo, la montaña que los rodea tiene grandes grietas. No hay quien se responsabilice de los daños de las casas, y yo le pido carecidamente a la Gobernación de Antioquia que venga y nos mire las casas, y mire la finca, mire las grietas, para que vea que no es charlando, que no es cuento, que estamos en un alto riesgo. Son más de 70 las familias del barrio que están afectadas por esta situación. Muchos de ellos temen que con la decisión del Tribunal Administrativo termine en que nadie sea reubicado.